Voy a buscar. No hay nada. Ni buscaste nada. A mí no me engañas. Mire, señora, sí busqué y no hay nada. Ahora váyase y vuelva otro día. Todos los días viene y se le dice lo mismo, que no hay nada. Váyase. Váyase. Es una grapita, aunque se llame una grapita. Eso me vale, Diana. Ay, no, 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 no. Mis hijos, mis hijos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es que me vaya bien. Que me relaje, que me relaje un poquito. Jessica, Jessica, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás drogando? No, 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 señor, solo estaba descansando un poco. Eres una drogadicta. Confía en ti, te di trabajo y mira lo que haces. ¿Te drogas aquí? Quiero que te largues. Ay, no, 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 por favor, necesito el dinero, el trabajo, por favor, no. Vete de aquí, adicta. Si solo hubieras pensado antes. ¿Qué tienes, mamá? No, nada, coman. ¿Y ahora qué voy a hacer? No tengo dinero. Tengo que encontrar algo rápido. ¿Pero en dónde? Coman, come, come. Ay, no puede ser esto. Pues, ¿quién creías que era, maldita drogadicta? Vete, por favor, de casa. ¿Tú crees que me voy a ir? Tú y tu esposo me deben mucha lana desde que los cacharon. Vine a que me la pagaras. ¿Qué creías, que no te iba a cobrar o qué? Pero no tengo dinero. Pues, mira, eso a mí me vale, ¿eh? Tú me pagas. ¿Pero de dónde quieres que te lo dé? Te estoy diciendo que no tengo nada, debo la renta, tengo que pagar muchas cosas. ¿De dónde? Pues, pones a chambear a tu chamaco. No, no, mi hijo no va a vender tu droga. Aparte, la policía lo puede reconocer. Me pueden quitar a mis hijos. Pues, tienes dos, ponga a chambear a la niña. ¿Cómo crees? La niña está muy chiquita. Ella no va a vender. Y así tengas que matarme, no te voy a dar a ninguno de mis hijos. Mira, no digas que no te lo dije. De que me vas a pagar, me vas a pagar. Vámonos. ¡Órale! Muévanse. Señor Pekas, vengo a hablar con usted. Pero mira nada más que a quién tenemos de acá, ¿eh? Este chamaco tiene más agallas que cualquiera de ustedes, ¿eh? Hasta que es su papá. ¿Quién te mandó tu mamá? No. Viene por mí solito. Ella no sabe que está aquí. ¿Y qué quieres, chamaco? Le vengo a decir que yo venderé lo que usted quiera. Solo deje en paz a mis hermanas y a mi mamá. ¿Qué? Ha, 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 ha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí te vas a quedar. Vas a vender periódicos. Si te piden la sección especial, se las das. Sí, pecas. Eso. Pero me prometiste que dejarías en paz a mi mamá y a mis hermanas. Y lo voy a cumplir, si tú cumples con lo que prometiste. Sí. ¡Eso, campeón! ¡Compre sus periódicos! Hola, hijo. Dame uno, porfa. Sí, creo. La especial, ya sabes cuál me gusta. Leo, Leo, espérame. Hola, Almendra, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? ¿Por qué no has ido a la escuela? La maestra no se ha preguntado por ti. No he podido. ¿Qué pasa? ¿Tu mamá ya no quiere que vayas? No, ella está muy ocupada tratando de encontrar trabajo. Y yo trato de ayudarlo. Pero no le digas a nadie. Ay, estabas en contento de ir a la escuela. Pues sí, pero tengo que trabajar. Pues, si quieres, te voy pasando la tarea y la vas haciendo para que no te vayas a atrasar. Eres muy buena, Almendra. ¡Almendra! ¡Almendra! ¿Dónde estás? Ay, ya me voy. Me está hablando mi mamá. Te veo después, Leo. Virgencita de Guadalupe. Ayúdanos, por favor. Para que mis hermanas y yo podamos tener una familia. Ir a la escuela. Que el Picos deje de molestarnos. Yo no quiero vender nada que sea el Picos. No me gusta. Por favor, ayúdanos. Y que mi mamá deje de hacer eso. Que la deja dormida. Y que trato que mis hermanas no se encuentran con el títere a la alegría. No me daré por vencida nunca. ¿Y esta Rosa? Pero qué bonita. ¿Cómo llegó aquí? A lo mejor la puso doña Nina. Ahora que vino a hacer la limpieza. Pues quién sabe. Pero está muy bonita. Agente Saldívar. Qué bueno que la encuentro. Ya sabe a lo que vengo. Sí, lo sé. De hecho, la esperaba desde hace unos días, pero no había venido. Sí vine. Pero esa señorita que está allá me dijo que no había ninguna noticia. Pero si hay noticia, señora Elena, el nombre de su hija apareció en uno de los registros del Ministerio Público de la Ciudad de México. ¿Qué? ¿Y por qué no me habían dicho nada? Yo dejé dicho que le avisaran lo antes posible. Pero bueno, lo importante es que su hija ya apareció. Ya está en la Ciudad de México. Sí. Me voy a ir para allá inmediatamente. Tiene los datos de mi hija. Sí, aquí viene todo en el registro que le hicieron. Aquí los tiene. Gracias. Gracias. Le pedí fiado a don Cosme para esta sopita. Es lo único que hay. Perdón, es que me he podido conseguir trabajo. Ten, mamá. ¿De dónde lo sacaste? Me lo encontré en la calle. Me alcanza para una grapa. No, 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 mis hijos. Coman, coman, yo abro, comen. Hija. Hija de mi vida. Hasta que por fin te encontré, no hubo un solo día que dejara de pensar en ti ni de buscarte. De... Mamá, no sé qué decir. Me escapé del centro de rehabilitación con Óscar porque... Porque tú querías separarnos. Hace tanto tiempo de eso. Yo solo quería lo mejor para ti. Ni siquiera me di cuenta cuando te perdí. Y cuando empezaste a consumir drogas. Mamá, eso ya es pasado. ¿Cómo me encontraste? Supes lo que le pasó a Óscar. Y no me equivoqué al pensar que ese hombre iba a ser tu perdición. Ay, mamá, no quiero tus reproches. ¿A qué viniste? Sí. Vine por ti. Vine por ti. Y por mis nietos. Ya no vas a hacer que me vuelva a separar de ti. ¿Tú eres mi abuelita? Yufi, tenemos abuelita. Yo soy su abuelita. Ya casi somos la familia ideal que hice mi dibujo. Ahora tenemos abuelita. Aquí les dejo esta comida, ¿eh? Voy a ir a buscar trabajo. ¿Otra vez tu mamá? Sí. Otra vez yo y seré toda la vida. Les traje comida a mis nietos. ¡Yupi! ¡Comida! Ay, ¿qué están comiendo? Porque yo les traje arrocito, sopita, una salbóndigas. Ven a comer. Siéntate, hija. Que mucha falta te hace. Me imagino que no has probado bocado, ¿verdad? Mira nada más. Qué flaca estás. Es que voy a buscar trabajo. Hijita. Así no vas a conseguir nada. Es que ya no sé qué hacer. Nadie me da trabajo. Necesito trabajar por mis hijos. Necesito ayuda con mis adicciones. Necesito otra vida. O mis hijos, otra madre. Hija. Tranquila. Tranquila. Yo te voy a dar toda la ayuda que tú necesitas. ¿Qué no haría yo por ti ni vida? Si soy tu madre. Yo te voy a dar todo el apoyo. Vas a ver. Para eso vine. Vas a ver que juntas vamos a salir adelante. Es que además no sé hacer nada. Nada. Eres buena en mecanografía, hija. Tranquila, por favor. Ya veremos qué consigues. Por lo pronto vamos a comer. Mira, traje suficiente para todos. Y este arrocito está delicioso. ¡Nos vemos! Luana... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ser aquí y allá mis niños empezarán una nueva vida. Lo entiendo y lamento mucho lo de su hija. Yo lamento no haberla podido salvar a tiempo. Agente, esa noche, ¿cómo es que usted llegó? Jessica me llamó y me contó del encuentro con el PECAS. Yo agilicé el operativo, pero lamentablemente llegamos muy tarde. Lo bueno es que el PECAS va a pasar más de 25 años bajo la sombra. Ahora yo voy a hacer que mis nietos olviden ese traumático momento. Gracias, agente. En verdad lo siento mucho. Con permiso. Está bien. Y nuestra mamá está en el cielo, cuidándonos desde ahí. Es la estrella más brillante de todos. Sí, mi amor, la más brillante. Su mami ya no está con nosotros, pero ahora yo los voy a cuidar con todo mi amor. ¿Seremos una familia, abuelita? Sí, mi vida. Seremos una familia los cuatro. Mi mamá será mi mamá. Nos iremos de aquí y empezaremos una nueva vida. Sí, nos iremos a otro lugar. A veces los padres no nos imaginamos hasta qué punto pueden ser nuestros hijos arrastrados al oscuro mundo de las drogas, al grado de perderse a sí mismos, de perder a su familia, de perderlo todo, incluso la vida. Hay niños que también son usados para vender drogas. Cuidémoslos. No permitamos que los niños vivan con miedo, con hambre, por unos padres que no se ocupan de ellos y que tengan que aliviar sus penas con el títere alegría. No permitamos que los niños vivan con miedo. No permitamos que los niños vivan con miedo. No permitamos que los niños vivan con miedo. La vida no se ocupan. Gracias por ver el video.